de la división de explosivos de Ponce y también con nosotros el teniente Cartagena de la división de explosivos, por si acaso, ¿cómo es? Ah, sí, Ismael Cartagena. Por si acaso, que conste, este es un trabajo que yo no quiero, no me llama la atención, así que a ellos por qué, o sea, perdóname, pero tengo que preguntarle a la gente, ¿a quién diablo se le ocurre decir yo quiero bregar con las bombas y yo voy a meter, o sea, esta vaina que explota y huele Encanto, o sea, ¿cómo a uno se le ocurre trabajar en eso? Y perdóname, ¿verdad? Yo sé, lo digo planteado, no que, o sea, este aparato que hace una explosión que puede conllevar perder la vida, ¿cómo se le ocurre a alguien trabajar en eso? Claro, eso es parte de lo que es la vocación, ¿verdad? De ser policía, no tanto, obviamente, pues uno tiene que pasar por un proceso de un adiestramiento en estos casos, ¿verdad? Y obviamente, pues uno quiere unos conocimientos, ¿verdad? Y en base a eso, pues uno trabaja los artefactos explosivos. Ok, ¿y cuánto tiempo usted lleva bregando con eso? Llevo en la división aproximadamente 18 años, la división de explosivos y la policía llevo 27 años. Ok. ¿Cuánto pesa la cosa que usted se puso ayer para bregar con esta bomba casera? Ese traje pesa aproximadamente, dependiendo del size, ¿verdad? De algunas 80 hasta 100 libras. Ok. Esta es la pregunta clave. Mucha gente en las redes sociales y obviamente, pues, trató de presentarlo de forma relativamente amena ante la peligrosidad de lo que usted hace y lo felicito, yo no me atrevería a hacer eso. Además que mami tampoco me dejaría, by the way. Esto que usted hace, hay gente, mucha gente en las redes sociales que piensa que no había ninguna bomba allí, que esto es plantado, que esto es un embuste para hacer quedar mal al movimiento trabajador y, ¿verdad? Echale la toalla, tirale la toalla luma. ¿Qué usted le dice a esa gente? ¿Usted que fue el que bregó esto y se puso el sur de 100 libras encima con el calor bestial que había ayer? Bueno, obviamente, estamos hablando de que eso es un delito, ¿verdad? Bajo la ley 134 y no tanto así, obviamente, que las agencias federales pues toman jurisdicción mayormente también en este tipo de casos. Sí, pero usted fue el que lo vio. O sea, le consta que ahí había una bomba. Claro que sí, era una bomba real y una bomba activa, ¿verdad? Eso es algo que es de conocimiento ya del pueblo de Puerto Rico y sí. Y yo sé que no pueden entrar en detalles, de hecho, me explicaron que no pueden entrar en detalles de los procedimientos por personas de seguridad. Pero sí, o sea, ¿este tipo de bomba se neutraliza, se detona de forma, ¿verdad?, custodiada, controlada? Claro. ¿Se detonan o no? Claro, dependiendo, ¿verdad? Obviamente, en el caso de ayer, obviamente, se hace un plan de desalojo, ¿verdad?, para proteger la seguridad de todo lo que reside alrededor y demás. Una vez se hace ese plan de desalojo, pues, obviamente, se empieza el procedimiento, ¿verdad?, en cuanto a esto, a sacar una radiografía, dependiendo de lo que se ve la radiografía. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar este artefacto? Ok. Para entender por qué ustedes hacen la comparación entre esto y la bomba... De hecho, teniente, fue usted quien lo escuché decir esa comparación. Sí. Para entender por qué la comparan con la bomba de clavos que estaba en la olla de presión del Maratón de Boston. Ok. La comparación más bien es para que las personas entiendan lo que es un artefacto explosivo improvisado de tipo casero, que son elementos o materiales que se consiguen en cualquier lugar o en un almacén, en una ferretería, etcétera. En el caso de Boston, pues, se hizo de la misma manera. O sea, se utilizó una olla de presión para confinar la sustancia explosiva similar a la situación que nosotros trabajamos. O sea, ¿qué sucede? La diferencia, obviamente, como usted acaba de mencionar, había aditamentos adicionales, había... Obviamente, luego de la explosión y la onda expansiva, fragmentar, ¿verdad?, todos estos clavos y demás. Y los daños, ya ustedes saben qué fue lo que sucedió. Que más bien la comparación es para los efectos y que las personas comprendan que es un artefacto casero improvisado. Ok. O sea, que no es necesario usar la misma... O sea, es análogo en el sentido de que la tecnología o el mecanismo que usa es el mismo, pero no necesariamente igual. Correcto, correcto. Ok. Es análogo. Bien. En el caso de una explosión como esta, yo sé que usted ha dicho que puede provocar desmembramiento, obviamente muerte, y es obvio. Pero... Este tipo... O sea, ¿cuán difícil es hacer esto? Porque la verdad es que en las redes sociales se especula mucho de esto, pero hay hasta videos en YouTube que te enseñan a hacer esto. Correcto. Como bien usted acaba de mencionar, la persona tenía conocimiento, sabía lo que estaba haciendo. No descartamos, obviamente, dentro del marco de la investigación, que se había utilizado, ¿verdad?, una herramienta de un navegador para buscar información, cosa que soltamos a los ciudadanos de que no lo haga, ¿verdad?, porque obviamente eso es monitoreado 724 por las agencias federales. Pero la persona, por lo menos en este caso en específico, una vez los compañeros analizan la radiografía y se consulta con el negociador federal de investigaciones, se determina que están todos los elementos. Trini, ¿qué usted dice a la gente en las redes que piensa que esto es un embuste, que es una forma de alarmar, que es la forma de tirarle, ¿verdad?, encima negatividad al movimiento obrero o a la gente de la UTIER por el tema del UMA? Llevan 22 años en la oficina explosiva en diferentes etapas. Ayer fue una situación bastante difícil. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, ver una película. ¿Usted no había oído esto antes? No, por lo menos en este caso no. En los 22 años que usted lleva no había visto el que hubiera una bomba real. No una situación real como esta, de esta magnitud, no. Hemos trabajado el momento militar, que ha sido alterado su mecanismo original, pero una situación como esta, diferente, muy diferente y fue muy difícil. Ustedes, cuando le dan los adestramientos, presumo que han visto la historia de lo que llaman las turbas republicanas en un momento dado, los macheteros en otro lado, que esto sí ocurría en Puerto Rico. ¿Eso es parte del adiestramiento? Bueno, en parte del adiestramiento sí. La historia que hace de que sí se pusieron bombas en Puerto Rico en su momento, en correo, etcétera. Correcto. Y eso sí se dialoga. O sea, que ustedes están conscientes de que sí es posible que en Puerto Rico esto ocurra. Sí, sí. Por eso se nos exige, para mantener nuestra acreditación vigente dentro del negociado, que constantemente estemos en adiestramiento. O sea, nosotros tenemos que, por ejemplo, en 48 horas al mes tenemos que tener adiestramientos y certificarlos. De igual manera, los técnicos tienen que ir a la academia del FBI y recertificarse cada tres años para estar a la par con todos los cambios de la tecnología y la situación en que han ocurrido. Usted dijo que el FBI asumió jurisdicción. ¿Qué significa eso? Bueno, ellos estamos en colaboración todavía, ¿verdad? Estamos compartiendo información a los efectos de hacer entrevistas, buscar cámaras, etcétera. Cámaras de seguridad y todo. Estamos en ese proceso todavía. O sea, que sí hay, que posiblemente quien sea, pues, va a ser capturado. Correcto. Entendemos que sí, dentro de todas las áreas adyacentes y demás, sí abrían cámaras de seguridad. Gracias. Estamos para servirles. Y gracias por que ustedes hacen lo que muchos de nosotros nos atreveríamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ok, esta noche los espero en Cuarto Poder. Por si acaso, como saben, esta noche tenemos una historia de la muerte de esta joven que estaba en la cárcel y algunos dicen que no fue una muerte accidental, sino que fue un asesinato. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los detalles espeluznantes de este caso. Vamos a ir punto por punto. Además, lo que está está pasando en la cárcel.